Bueno, bueno, ahora sí, ahora sí, me parece que ya está el micrófono. Muy buenas tardes a todos ustedes, señoras, señores. Veo que la están pasando bastante bien, qué bueno, a eso vinieron. Y espero que de veras, de veras se hayan divertido, bonito, bonito, como se esperaba aquí en el Centro Cultural José María Morelos, por favor. Señoras y señores, mi presencia es algo especial. Yo no soy cantante, yo soy escritor de aquí, de Catepec, he publicado ya 10 libros, pero les voy a interpretar dos composiciones, espero que les guste. Y si ustedes me responden con aplausos, yo voy a musicalizar estas dos interpretaciones. Pero antes que nada, me gustaría, yo creo que algunas personas ya de aquí, ustedes ya me conocen, soy escritor, he publicado 10 libros y tengo cuentos de aquí de Catepec. Lo estoy utilizando como publicidad, ¿verdad? Pero se vale. Sí, soy un creador de aquí de Catepec. Y yo creo que todos los catepeses, pues deben de impulsar a sus creadores, porque es muy interesante que haya artistas, pintores, cantantes, doctores, escritores. Y miren, aquí tienen, les voy a mostrar mi libro número 9. Este libro contiene seis cuentos y hay uno de ellos que está acaparando el interés de los catepenses. El cuento se titula Los niños del puente de fierro. Haciendo referencia al puente que se encuentra aquí en la avenida Primero de Mayo y la vía Morelos, este puente tiene mitos, leyendas y anécdotas de su construcción. Se construyó en 1940-41.